Me tienes pensando en ti, juro no puedo parar Tú dime cómo hago yo para volverte a encontrar Solo dime cuándo, la hora y el lugar Mi cuerpo quemando, por una vez más Tú y yo, hechos para estar los dos juntos Quiero entregártelo todo, porque tú eres mi mundo Tú y yo, hechos para estar los dos juntos Olvidas lo que pasó, sin ti yo toqué fondo Tú sabes lo que siento por ti, por ti Tú sácatelo mejor de mí Si tuvieras y te dieras cuenta de lo que fuimos Bien sabías que mis huellas están en tu camino Piénsalo, 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 piénsalo Me fui de tu vida pensando que todo se va Tú fuiste en mi vida, nunca te supe valorar Te sigo esperando, sé que te hice mal Sé que te hice daño, pero lo vamos a arreglar Me fui de tu vida buscando, buscando tus labios, la forma en que tú me besas Buscándote, buscándote, mi amor, donde no estás Yo sé que nadie puede ocupar tu lugar Tú y yo, hechos para estar los dos juntos Quiero entregártelo todo, porque tú eres mi mundo Tú y yo, hechos para estar los dos juntos Olvidas lo que pasó, sin ti yo toqué fondo Tú sabes lo que siento por ti, por ti Tú sácatelo mejor de mí Si tuvieras y te dieras cuenta de lo que fuimos Bien sabías que mis huellas están en tu camino Bien sabía, bien sabía, bien sabía, bien sabía, bien sabía